Y muchos municipios siguen de fiesta este fin de semana. Y buen tiempo que va a hacer para poder disfrutar de desfiles como el que está ahora mismo Dani a punto de comenzar en Torrejón. ¿Qué va a suceder? Van a suceder muchísimas cosas, actuaciones musicales, rondalla, un concierto sorpresa que les contaré. Pero ahora mismo se está llevando a cabo la ofrenda floral a la Virgen del Rosario, patrona de estas fiestas. ¿Quieren descubrirla? En unos minutos, como siempre aquí, en Madrid Directo. Y también en Torrejón de Arroz están en fiestas en honor a su Virgen, la del Rosario. Y por la tarde ofrenda floral y ahora mismo acaba de empezar el qué? La comparsa de gigantes y cabezuros. Yo me han dicho que tenía por ahí a nuestro reportero Dani, pero Dani no te veo. ¿Dónde estás? Daniel. Búscame, búscame Yolanda, que estoy entre reyes y princesas. A ver, entre reyes y princesas. A ver si me encuentran. Que me enseñen las deportivas de los cabezudos, por favor. Y burros también. Que yo te conozco por las deportivas. No, no vale, eso no vale, eso no vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a dar una pista, me gusta mucho el carnaval. Está ahí. Mira, 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 mira. El que lleva en andas ahí a un, no sé. Ahí le tenemos. Es como un fono. No sabes cómo pesa esto. Dani, ¿cuánto puede pesar eso? A ver, déjalo, se te veamos. Sal como puedas. Aquí estoy. Muy bien. Pesa. Madre mía. No sabes cómo pesa el cabezudo. Este, ¿cuánto pesa, David? A ver. Pues este está ese de los que más pesan, que son 40 kilos más o menos. Me tocó el premio, ¿no? Claro, el premio. Has cogido el mejor de todos. Sí, ¿no? Oye, David, que viene mañana en la sexta edición que se celebra aquí en Torrejón Andar 2, un encuentro de muchísimos cabezudos. ¿Cuántos? Pues estamos hablando de cerca de unos entre 50 y 60 gigantes. Entre gigantes y cabezudos es la concentración más grande que hay de la Comunidad de Madrid de temas de gigantes y cabezudos. Y aparte de eso, también va a haber conciertos. En un ratito actúa aquí Ana Belén. Pero claro, ya ven a todos los niños. Fíjense cómo los miran y cómo dan vueltas. Eso yo, evidentemente, no lo iba a hacer. Voy a venir por aquí a ver si a estos niños les gusta. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Te gustan los gigantes y cabezudos? Sí. ¿Es la primera vez que vienes a la fiesta o no? ¿No? Sí. ¿No? A ver, ¿y por aquí te gustan? Bueno. Es la tímida. Muy pequeñita. ¿Cómo te llama? Nada. ¿Cómo? Nada. ¿Nara? A ver, cuéntame, Yolanda. Te quería preguntar si es tradición familiar, porque en estos casos la mayoría de las personas que portan los cabezudos lo hacían sus padres, luego ellos de pequeños aprendieron. Imagino que en este caso pasa lo mismo. A ver, cuidado con el cabezudo que no acabas el fin de semana, no llegas al fin de semana. Espera, espera, es que entre el cabezudo y la música no les escucho bien. Es tradición en Torrejón Dardos. Ellos son de aquí de Torrejón Dardos, estos gigantes y cabezudos, y van por toda España. El que cogí yo, Yolanda, Emilio, dicen que solamente hay dos. Es decir, uno subido encima del otro, y aparte el que va adentro, que era yo en este caso. Pero fíjate cómo lo hacía yo, que no tiene nada que ver. Te escucho, Emilio. Claro, y acompañando a esos cabezudos, está la charanga, acércate a ella. ¿Qué música se le pone de acompañamiento a unos cabezudos? A ver, que te cuenten qué suena durante el recorrido. Vamos a preguntarnos. A ver, por aquí. ¿Qué acompañamiento se le pone a los cabezudos? Para esa calle, normalmente. Para esa calle, ¿no? ¿Para que bailes? Los acompañan siempre. Mira, la hombra es fiesta. Sí, normalmente sí. Para los pueblos de Madrid. Por aquí sí. A ver, a ver si te puedo escuchar. A ver. Me voy a dejar un poquito. A ver, dime. Yo estoy viendo al fondo. A ver, nuestro cámara se hace un esfuerzo. Creo que está la Virgen al fondo, la Virgen del Rosario, porque ha habido ofrenda floral esta mañana. Espera, yo... Es que apenas te escucho porque eres imposible. Te preguntaba si está la Virgen al fondo, la Virgen del Rosario. Ha habido ofrenda floral a lo largo de la tarde. La he visto ahí al fondo, ¿no? Está justo ahí la ofrenda floral. Se hacía cuando entrábamos en el sumario y lo veíamos en directo. Y fíjate. Ay, que te va a dar el bufón. Y saben también, las fiestas patronales en el Bellón también es por la patrona de ella. Por nuestra señora del Rosario. Vaya en otro punto de la comunidad para disfrutar de las fiestas patronales en Torrejón de Ardoz esta tarde con los gigantes y los cabezudos. Allí está Javier Barrio. 18 agrupaciones, 15 de ellas de gigantes y cabezudos que llegan desde Barcelona, de Tarragona, de Navarra, de Castellón, de Zaragoza, incluso de Portugal. Y muchas de ellas también con representación numerosa de aquí, de la Comunidad de Madrid. Han estado dando vueltas por todo el municipio, un recorrido. Y ahora se han dado cita aquí, en la Plaza Mayor, porque delante de toda esta gente lo que están haciendo es bailar. Tener ese baile que dedican a todos los torrejoneros y torrejoneras y toda mucha gente que ha venido hasta aquí para ver este sexto encuentro. Por cierto, el más grande de todos los que se celebran en nuestra Comunidad de Madrid. Este concretamente es de Galapagar.